Chimpansi Grandeza de barro y terciopelo Es que un mundo de notas te reclama En silencio detrás del pentagrama Chimpansi la verdad que queda entre los dos Ya están con nuestro mismo sin tu voz Allí desde el amor busque su esquina Tus versos serán parte de la escena Y aquel último encuentro de malena Aún refleja su sombra en el cordón Si en Barracas al sur se duerme un fuelle Si otra luz de albacé murió en Pompeya Nos dejaste tu genio en cada estrella Alumbrado el oscuro paredón Poetas y pobres romántico moraz Tu pluma transito los dodojines Fue el barrio tu ciudad de sol de terraplén Y balcones brotados de jazmines Con tus barbas solemnes Con tus barbas solemnes y te veo Trasponiendo el portal del Ateneo Tertulias de café Subo en Pedregal Subo en Pedregal Se lleno en tu cajín Lo final Allí donde el amor busque su esquina Tus versos serán parte de la escena Y aquel último encuentro de malena Aún refleja su sombra en el cordón Si en Barracas al sur se duerme un fuelle Si otra luz de albacé murió en Pompeya Nos dejaste tu genio en cada estrella Alumbrando el oscuro paredón Che guache por favor Cántame un tanto más Aplausos 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 Aplausos